Jonathan, ¿qué negocio descubrieron de Marcelo Midlín en Ciudad de Buenos Aires? Bueno, descubrimos que este año en plena pandemia el Poder Ejecutivo de la ciudad otorgó una autorización para construir un gran proyecto inmobiliario en la manzana ubicada entre la calle Palpe, Febreo y Alcorta. Es el edificio que está a tus espaldas. Es este edificio donde Marcelo Midlín, junto con sus empresas y su hermano, compró aproximadamente el 70% de la manzana. ¿Qué es lo que ese Poder Ejecutivo autorizó a construir 14.000 m2 de más en este proyecto, involucrando o generando un aumento del suelo solamente por la firma del Ejecutivo de 21 millones de dólares? Y algo que debió pasar por la legislatura lo termina autorizando el Ejecutivo para favorecer justamente este negocio inmobiliario. ¿Cuándo comenzó el negocio? ¿Qué es lo que vieron ustedes? Bueno, el propio Marcelo Midlín anunció este gran proyecto inmobiliario en el año 2017. En el 2018, en diciembre de 2018, la legislatura aprobó un código urbanístico a medida de esta manzana y modificó la capacidad de construir en altura, que era de 10 metros a 20 metros. Es decir, la duplicó. ¿Cuánto representaba ya ese negocio y ese aumento de metros cuadrados en ese momento? Duplicar la capacidad constructiva de esta manzana aproximadamente involucró un aumento de valor del suelo de 25 millones de dólares. Es decir, con la simple publicación de la ley, la empresa de Marcelo Midlín aumentó el valor del suelo en 25 millones de dólares. Y este año, en marzo de 2020, lo que hizo el Poder Ejecutivo fue aumentar 8,5 metros de altura más. Es decir, pueden construir tres pisos más. Esos tres pisos, por la envergadura del proyecto, involucran 14.000 metros cuadrados. Lo cual ha generado nuevamente, con la firma de unos cuantos funcionarios y funcionarios del gobierno, el incremento de valor del suelo en 21 millones de dólares. Un negocio es como un pájaro volando en el cielo. No es suficiente ver al pájaro volar. Hay que saber cómo cazarlo. ¿Quiénes son los funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que hicieron la autorización del negocio ahora en marzo? Por una parte, la Dirección General de Interpretación Urbanística, a cargo de Verónica Coppola. Y por otra parte, por el Consejo de Plan Urbano Ambiental, coordinado por el Secretario de Desarrollo Urbano de la Ciudad, que es el arquitecto Álvaro García Resta. ¿Cuánto representa en dinero este negocio extra que tienen ahora, aprobado por el Ejecutivo? Va a implicar un volumen de negocio de aproximadamente 70 millones de dólares. ¿Por qué es posible este negocio ilegal de 70 millones de dólares que hace Marcelo Milby? En este caso, cabe recordar que Marcelo Milby le compró a la familia Macri y sus empresas constructoras y encargadas del desarrollo inmobiliario, como la empresa IEXA, la empresa CREURBAN. Y a partir de allí empezó a tener lazos fluidos, también justamente con los funcionarios del partido del PRO. Son los que manejan la orientación del mercado inmobiliario y estas excepciones ilegales en la ciudad de Buenos Aires.